¡Ah, sí! ¡Eso! ¡Con alegría! ¡Ah, sí, 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 sí! ¡A mañana el 11 de noviembre! ¡Vean! ¡Baila! ¡Yé la tacunda! ¡Con entusiasmo! ¡Con entusiasmo! ¡Eso! ¡Venga, la palma! ¡Venga! ¡Con alegría! ¡Con alegría! ¡A la bailada ya está parado! ¡Vean! 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 ¡Eso! ¡Con alegría! ¡Vean! ¡Vean! ¡Aunque mande sacando la dueña de casa! ¡Pero baile! ¡Vean! ¡Eso! ¡Vean! 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 ¡Con alegría y entusiasmo! ¡Este es la mejor música del mundo! ¡Vean! 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 ¡Eso! ¡Sacando, pañuelos! ¡Sacando! ¡Y venga con las palmas! ¡Eso! ¡Y el que no alienta, escucha! ¡Y el que no escucha, alienta! ¡Vean! ¡Eso! 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 ¡Vean! ¡Vean! ¡Aaah! ¡Vean! ¡Sí! ¡Vean! ¡Vean! Con alegría y sentimiento, así es el último juezito, baile, baile nomás, baile, 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 con alegría, eso, brincadito, brincadito, saltando, saltando, eso, hey, 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 eso, saltando.